¡Soy tirados! ¡Hanles a conocer! ¡En mí! ¡En mí! ¡En mí! ¡En el soldado colombiano! ¡Porque el soldado, tú y yo! ¡Y cada uno! ¡Oye, escuchen! ¡Doración de guerra! ¡Oh Dios! ¡Millones de los que dominan! ¡El día suprema que tienes en tus brazos la reina de la vida y la muerte! ¡Escucha! ¡Los naciones! ¡Divisa! ¡Oh! ¡Oh Señor! ¡Mi alma! ¡Los libres de tu Padre! ¡Y mi cuerpo! ¡Los libres de tu Padre! ¡Los libres de tu Padre! ¡Oh! ¡Los libres de tu Padre! ¡Oh! ¡Los libres de tu Padre! ¡Oh! ¡Oh Señor! ¡Que la sed! ¡El hombre! ¡El cansancio! ¡Y la fatiga! ¡No la siente mi espíritu! ¡Como la siente! ¡Mi carne! ¡Y mis huesos! ¡No le hubo! ¡La imaginación siquiera! ¡El primer punto del combate! ¡La fuerza más dura se quiera! ¡El nombre está más difícil! ¡En el avance! ¡Pum! ¡Más no es mi corazón! ¡Es importante, mi corazón! ¡Más no es mi corazón! ¡Seguro, el corazón que es conciparo! ¡No! ¡Es capaz de desgastar a mieyón! ¡Más no es mío, el tiempo! ¡La orden! ¡Me lleven a su tiempo, y se llevó a su venta, para llegar aquí! ¡Oh, señor! ¡Más no me olvidaron! ¡Más no me olvidaron! para luchar por ti, por la parte de Colombia, y en esta febrilla que me hace, y en este Dios, y la perigencia, que me hace tiempo, que me hace un fin, con las luchas de los labios, que me hace mucho tiempo, así es. ¡Oh, Señor! ¡Puñame! ¡Puñame a su reina la victoria! ¡Puñame! ¡Puñame a su reina la victoria! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh, oh! ¡Y si te han resultado, más valiente en el ejército, el colombiano, mata más de nuestra magia, dentro del lugar oculto! ¡Oh, Señor! ¡Eh! 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 ¡El colombiano es el margen de la patria! ¡Y el gloria! ¡Oh, Señor! ¡Aguien a su reina! ¡Toy que venga a su reina! ¡Una mayor de la Colombia! ¡In Colombia! ¡Vamos! ¡Toy que venga a su reina! ¡Vamos! ¡Puñame!